Te digo... Uy, aquí está el cerdo. Uy, corran, 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 corran. ¿Pero te hace el porco? El cerdo. No, pero no te hace nada si no lo atacas, ¿no? No, si están muy cerca, sí. A ver, entonces le tiro y me vengo corriendo para acá, ¿ok? Sass. Deseame suerte. Sobrevive. Cintia, le dices a mi familia que la amo. Te recomiendo, Cintia, que te pongas en algo alto. Súbete por allá. Allá por donde está Virus. Esto se puede poner feo. Digo, cuando te subes, Cintia. Teletranscuérdate a... Arriba. ¿Corre muy rápido? Sí. Se carga. Corre, 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 corre. Carga y se emputa. Viene, viene. Ahí viene, cabrón. ¡Cáile, puerca! Aguas, aguas, aguas. Cintia, súbete. Oh, la madre, es una madresota. Está aquí. A ver si lo juguemos. A ver si lo explota con los pinches con lemitas. En la maceta. Sí, 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 sí. No, mejor súbete. Súbete más arriba, súbete más arriba. Antes de dispararle. No voy a hacer que me pierda el tracking y... Te, te de a ti. ¿Cuántas flechas aguanta? No, mi hija. No, no, no lo voy a estar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé si no le estamos pegando, güey. Me bajo y me guico. A lo mejor a la otra montaña, güey. Porque si sale el registro de daño. Pero pues, como con los golemitas. ¿Te acuerdas que cuando les hacemos así, no les hacemos daño? Sí. A ver, voy a ir corriendo por el otro lado, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Buena! Así lo estamos matando. Así lo estamos matando, entonces. Dos, pero el otro se fue. Y estos se parten como en ocho. A la vista. ¿Puede que hay que hacer un festín aquí? Sí. Están gigantescos, güey, chingón. A ver, Cynthia, agarra una, tú el otro, a Virus, y levanto tu foto. Para el grupo. Una vez. Un Kamukadu. Déjame agarrar unos cuatro flechas nada más. A tener para defenderme. Una, dos. Y... Aquí yo no quiero salir. ¡No me meto! ¡No me meto! ¡Me meto! Uno, dos. Dos. Muy bueno. Gracias.